El gobernador de Chuquisaca este lunes emitió la declaratoria de emergencia departamental ante los fenómenos climáticos que se registraron en esta región como granizadas, riadas e inundaciones. En comunidades afectadas, a la fecha llegaríamos a más de 200 comunidades afectadas. En familias afectadas, llegaríamos a la fecha a casi más de 5.000 familias afectadas en el departamento. Entre ellos, no tal vez muchas viviendas, unos tres o cuatro viviendas afectadas en afectaciones. Maíz aquí, frejol, papa, durazno, manzana, uva, haba, maní, hortalizas, cebolla, plantas, frutales, ganado menor, muertos. Entre caprinos, ovinos, colapso de muros defensivos y toma de aguas y canales de riego para la producción agrícola. La zona más afectada sería Los Sitis, donde se perdió hasta un 100% la producción de uva y hortalizas. Pero lo más importante y más fuerte, entendemos que es Las Carreras, el municipio Villavercia y el municipio Camargo. Camargo, tenemos 21 comunidades afectadas, son 620 familias y pérdidas, hablamos de uva, de papa, maíz y hortalizas.